¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Atención a la Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Atenção para a última chamada da clara, Marcos Fernando Pompeu, da equipe de Geóxido Brasileiro de Cristo, com a coordenadora de junta 16. ¡Gracias! 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 Atenção às chamadas do óleo de esgastada da Águas do Cristo, Gabriel Contrúristo, que vem a trabalhar em prova de ruta, Karen Dóra da Silva, da Academia do Norte, e Karen Dóra da Silva, da Rádio Aosco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias watching! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!